Música Hola que tal a todos amigos como estan Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal El dia de hoy hermanos traemos un video de un tema totalmente interesante Mis queridos y estimados cabeza de caballos El dia de hoy hermanos voy a solucionar varias dudas que han tenido muchos de ustedes En el transcurso de lo que ha sido este mes y el mes anterior Asi que quiero aclararselo lo mas que pueda ya con informacion totalmente veridica Asi que pues estan interesados en saber tal vez cuando es que regresa la skin de Travis Scott Cuando podria volver a estar en la tienda Y todo lo que tenga que ver con relacion a esta skin Obviamente pueden quedarse a ver este pedazo de video Y tambien recuerden que pueden apoyarlo con un pedazo de like Ya que al llegar a los 200 likes voy a subir el siguiente video Asi que recuerden apoyar para que se suba un nuevo video Tambien les recuerdo que pueden apoyar mi canal suscribiéndose Porque se que habra mucha gente nueva que estará viendo mi video Asi que tu bro si tu 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 el que es nuevo Exacto tu bro tu que eres nuevo suscríbete por favor Para que me llegues a llegar a 30500 suscriptores Porque esa es una meta que me gustaria tener ya Pero ya vale bro si me puedes apoyar con eso te lo agradeceria bastante Ok les recuerdo tambien un poquito de spam hermanos Perdón por esto pero es que es importante Les recuerdo que al comprar con mi codigo de creador JaviGamesYoutube Por cada 1000 pavos que compren con mi codigo Yo les regreso 100 Son acumulables hasta 1200 pavos Pero tienen que enviarme los videos de sus compras por Instagram Mi Instagram esta en descripcion Al igual que estoy regalando skins y haciendo sorteos en mi canal de Twitch El cual tambien esta en descripcion Sin mas que decir hermanos Vamos a empezar con este pedazo de video La verdad es que miren bro sinceramente Yo ya estoy cansado de darle temas a este asunto Porque hablar de este asunto Me hace ganar bastante hate con la comunidad Saben En plan hablar de esto Me hace ganar haters de la comunidad Porque Porque demasiadas veces Sale informacion relevante En torno a las skins Y muchas veces Epic Games no cumple Con los horarios o tal vez con las fechas Que algunos lo habian previsto Ok pero el dia de hoy hermanos El dia de hoy traigo informacion retuberante Ok Esta informacion creo que es bastante valida Para toda la gente que esta esperando la skin Y pues bueno les voy a dar fechas Concretas Vale Lo primero que tengo que decirles Es que hasta el momento Incluso Hypex Ya menciono que la skin va a regresar O que tiene un 75% de probabilidad De regresar este mes Y sabemos que Hypex Es el mayor filtrador De todo lo que tenga que ver con Fortnite Dentro de la comunidad Vale Asi que hacerle mucho caso a el Por fin El ha dicho algo Que este relacionado con la skin Y lo dijo justo hace como 3 dias De hecho dijo que va a llegar Junto con la skin de Marshmallow Y recordemos que la skin de Marshmallow Y tambien la skin de Major Lazer O Major Lazer Como se llame Que es creo un DJ Una persona que hace musica Tanto la skin de Marshmallow Como la de Major Lazer Ya fueron actualizadas En la tienda Hace 3 dias Ok Osea recien Las acaban de actualizar en la tienda Recordemos que estas dos skins Son partes de la serie de idolos Que no tenga que ver con streamers Sino con artistas Y entonces Ya estan las 3 Porque La skin de Travis Scott Tambien ya habia sido actualizada En la tienda Cuando cambio La temporada Pero volvio a ser actualizada Esta vez Osea volvio a ser actualizada Y ya estaba actualizada antes Entonces Vamos con la informacion concreta Les voy a pasar informacion De todas las paginas oficiales Que he encontrado O que Teoricamente son las mas relevantes Dentro de la comunidad Y se que muchos de ustedes Las siguen por Twitter Y por Instagram Vamos a empezar con esta De Instagram Que se llama Fortnite Noticias En este caso Es una pagina Con 35 mil seguidores Y Estos dicen que Va a regresar El dia Entre el 23 Y el 25 De abril Por que Porque fue cuando Ocurrio el evento Eso es lo que nos dicen En la imagen Y seria como el aniversario De la misma Ok hermanos Luego tenemos por aqui A InfoFortnite Que es una pagina De Twitter Con 169 mil seguidores Lo estaran viendo En pantalla Que nos dicen Que La posibilidad De la fecha De vuelta Es del 23 Exactamente Un año Despues del evento O El 30 de abril Que es El cumpleaños De Travis Scott Vale Osea que Entre estas dos fechas Podremos estar O inclusive Entre las dos Como tal Podremos esperar De nuevo El regreso De la skin De Travis Scott Vale hermanos Esta vez No los estoy engañando Pueden ver las capturas En pantalla De hecho Por eso Y hay un monton De hecho Me atreveria a decir Que todas las paginas Referentes A filtraciones Esta vez Si estan publicando Cosas relacionadas Con la skin De Travis Scott Y eso me da Mucha alegria Ya que En Anteriores veces La mayoría De la comunidad Hablaba Y decia Va a salir Tal dia Y asi Pero sinceramente Nunca Ninguna Pagina Como tal Respaldaba La informacion Y ahora si Ok Tambien quiero decirles Y creo que es muy importante Esto que les voy a decir Hermanos La skin Del punto cero Por Batman La skin De Harley Quinn La skin De Catwoman La skin De Batman Incluso Las que van a venir En los comics Ya se pueden adquirir Por Amazon Ok Ya pueden comprar Los distintos comics Por Amazon Para poder obtener Las skins Para su Para su casillero Pero tambien Quiero darles Una noticia Que creo que Los va a poner Muy felices Bro Creo que Los va a poner Bastante Bastante felices Porque muchos De ustedes Me lo estaban Preguntando Y demas Y es que si hermanos La skin De Harley Quinn Que viene En los comics La skin De Batman Tambien Van a estar disponibles En la tienda De Fortnite Para adquirirse Ok hermanos O sea que No hace falta Comprar el comic Para Y perdon Que hable ahora De la Harley Quinn Pero es que Creo que tambien Es una skin Que han estado Esperando bastante Y no quiero hacer Otro video Dedicado a la Harley Quinn Porque pues No quiero Entonces tambien Dijeron que hay Un 50% De posibilidades 50% De que regrese La skin Harley Quinn OG Y que tambien Al mismo tiempo Este La Harley Quinn De los comics En la tienda De Fortnite Ok hermanos El debut De la skin Va a ser El 20 de abril La que se va a entregar En los comics Pero La fecha De salida De la Harley Quinn Como tal Junto con las demas Skins Se predice Que sera El 25 O el dia 20 Solo para la Harley Ok De ahi Iran saliendo De uno en uno Conforme las fechas De lanzamiento De los mismos comics Para las skins Asi que Breus Diganme Les parecio bien La informacion Les sirvio de algo Comenten por favor Ahi Diganme Que les parecio El video Y si de algo Les sirvio Si se informaron De algo De verdad Les agradeceria mucho Que se suscribieran Y que dejaran Un pedazo de like Vale Recuerden decirme Si es Que Quieren que hable De otra skin Del regreso De cualquier Otra skin Que ustedes gusten Y pues bueno Mi nombre es Javi Recuerden seguirme En twitter Mi twitter Esta en descripcion Y suscribirse Para cualquier Informacion Que yo tenga Relevante Con este tipo De skins Vale Porque yo les prometi Que cuando supiera Algo mas Se los iba a hacer saber Y pues bueno Esta es la informacion Que tengo ahora Referente a este par De skins Hermanos Cuidense mucho Un abrazo super fuerte Hasta la proxima Adios hermanos Bye Adios hermanos Adios hermanos Adios hermanos